¿Y la extrema derecha va a gobernar el Estado español? Si gobierna Sánchez es sí, porque la extrema derecha está representada por el PNV, que es un partido vaticanista directamente, y Junts, que es un partido racista. Junto a otro partido racista que también es el PNV, y otro partido racista que es la que es la República. O sea, eso es más bien la extrema derecha y además los partidos que quieren destrozar el régimen. Pero lo que queda claro ya, y lo que no es normal, es como habla Otegi ya, con Sánchez, intenta hablar dentro de una normalidad que es increíble. O sea, que los terroristas, pues más o menos, dicen que esto es una gran obra, que Sánchez gobierne con toda esta patulea de partidos que son, digamos, la basura política de Europa directamente. Otegi es un terrorista, y vienen de una banda terrorista que ha estado matando a ciudadanos por el hecho de ser españoles. ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se llama? ¿Eso no es racismo? ¿Eso qué es? Es terrorismo. Y lo hemos blanqueado, lo ha blanqueado Pedro Sánchez, lo ha blanqueado el Partido Socialista, lo ha blanqueado el PNV, aún estando en las antípodas, aparentemente las antípodas ideológicas, supuestamente, pero les puede el negocio, y al final el negocio está ahí, en este caso el negocio de Otegi, no sé si será el negocio de los vascos también, como decía, el Partido de los Negocios Vascos, como se le suele llamar al PNV, no lo sé, no lo sé si luego van a tener un punto de confluencia y de interés, no lo sé, pero lo cierto es que Otegi está ahí y ETA está ahí porque se le ha blanqueado. El otro día hubo un programa en la tele donde se entrevistó a este señor. Y mientras tanto están diciendo que nosotros los de Vox somos extrema derecha. Nosotros de extrema derecha no tenemos nada, nosotros somos sociedad civil que busca el cumplimiento de la ley, la igualdad de los españoles. Un partido extremista es aquel que quiere romper el régimen. Efectivamente. Y Vox no quiere romper el régimen, quien quiere romper el régimen es precisamente Sánchez y sus socios. Sí, pero todo el espectro político al final está unido en una especie de sistema donde el marco jurídico, el marco normativo no se cumple porque llevamos décadas de decadencia en cuanto al cumplimiento de la ley. Se les permiten muchas cuestiones que antes no se permitían, luego si se permiten ven hasta qué punto la sociedad va tragando y nosotros nos hemos convertido prácticamente en antisistema. Gracias. Gracias.